Siempre que camino a las calles de mi barrio me acuerdo de mi niñez, me acuerdo con toda pelota, cincos, trompo con mis amigos, me acuerdo también que un amigo mío siempre me prestaba los zapatos de fútbol para jugar, porque nunca tuve zapatos de fútbol para jugar. También me acuerdo que solo venía de la escuela, yo me quitaba los zapatos de clase, iba al campo a trabajar descalzo con mi padre, porque nada más tenía un par de zapatos a todo el año. ¿Será porque éramos tan pobres o porque mi padre prefería echarse otro trago que comprarme otro par de zapatos? Siempre perdía mis grados, no porque era malo, no, es que entraba dos o tres meses después de que iniciara las clases, es que iba a trabajar al campo a portar café, a juntar para mis cuadernos. A que vida tan difícil la que yo pasé muchachos, pero en todo esto, he vuelto a mi pueblo querido que me vio nacer, esta es mi gente y aquí me quedo. Por todos los recuerdos que yo tengo, aquí me quedo, aquí me quedo, y Dios me dio licencia de volver. Aquí me quedo, aquí me quedo, aquí me quedo, aquí me quedo, aquí me quedo. Déjenme pasear las calles de mi barrio que voy a saludar a todos mis cuantes, Déjenme tomar una taza de atol Quedoteasado con limón o de chocolate Ay, 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 ay Qué lindo es vivir Ay, 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 ay Qué lindo es cantar Que cuando yo me muera yo nada me llevo Solo mi zarape me cubre la cara Pero mis canciones dejo a mis amigos Para que las canten y no estén muy tristes Ay, mi pueblo, cómo te quiero Ay, 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 ay Qué lindo es vivir Ay, 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 ay Qué lindo es cantar Que cuando yo me muera yo nada me llevo Solo mi zarape me cubre la cara Pero mis canciones dejo a mis amigos Para que las canten y no estén muy tristes Ay, 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 ay Ay, ay, ay